Bienvenidos a la escuela Francis Collins. Primero vamos a empezar con nuestras actividades permanentes. Valor del mes, respeto, frase, el respeto es una calle de dos vías, si lo quieres recibir lo tienes que dar, nuestra confesión de fe, renuevo mi mente y compruebo que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, Romanos 12.2. ¿Amén? Muy bien. Quiero, más que el mensaje de este video, quiero que te enfoques en las imágenes porque todo este videito está realizado en paisajes rurales, como viven, como son sus campos, las zonas que le rodean. Bueno, enfócate en eso más que todo. Ponemos mucha atención. Sunimarca es una comunidad ubicada en el departamento de Puno, en una de las zonas más altas de la sierra peruana, a 4.150 metros sobre el nivel del mar, cuyos habitantes han desarrollado distintas habilidades y han sabido mantenerse a lo largo de su historia en torno a actividades a las que el clima seco y frío de la zona les ha permitido dedicarse, como son los cultivos andinos, la crianza y pastoreo de ganado, principalmente de camélidos sudamericanos como la llama, alpaca y vicuña, además de la transformación y elaboración de productos como el charqui y el chuño, así como el hilado, teñido y tejido en fibra de alpaca para la confección de sus propias prendas y para insertarse en los mercados. En Sunimarca, el liderazgo colectivo se mantiene gracias al trabajo conjunto, mediante faenas por el bien común. El gran problema de los pobladores andinos, y Sunimarca no escapa a ello, es que durante 500 años y hasta hoy, han vivido en situación de marginación, exclusión, agresión social, económica y política. Pero pese a la agresión sistemática, Sunimarca es una comunidad que ha mantenido viva su cultura, muy rica en saberes y haceres, y en lazos de solidaridad, confianza, redistribución y subsidiariedad. A pesar de una historia marcada por dificultades, debiendo incluso haber convivido en la década de los 80, entre la subversión terrorista y las fuerzas armadas estatales, Sunimarca es hoy en día una de las pocas comunidades donde hay una práctica real de democracia, con un poder descentralizado en los diferentes comités que trabajan autónomamente, y donde se promueve el liderazgo colectivo. Sunimarca es una comunidad que lucha por sobrevivir y generar su autodesarrollo, pero los efectos de los cambios climáticos se perciben de manera alarmante. Durante dos años consecutivos, se han perdido las cosechas por falta de agua y por las heladas, pero los comuneros de Sunimarca siguen trabajando, siguen criando el agua, siguen surcando la tierra. Entonces, no dejarán, según dicen, de ser tierra, no dejarán de ser sal, no dejarán que la sangre de las flores rojas de sus cultivos dejen de emitir su olor. Con el apoyo de la Fundación Overly, la empresa ICA y el Instituto de Educación Rural, los habitantes de Sunimarca se están consolidando como los gestores de su propio desarrollo. Desarrollo sustentado en la formación de una conciencia de sus propias potencialidades, en la aplicación de sus propios métodos de relacionamiento y negociación, y sobre todo, en la valorización de su cultura y sus recursos. El pilar fundamental del desarrollo de Sunimarca está siendo su propia cultura, y los avances que está experimentando la comunidad ya se empiezan a ver en hechos concretos. Yo me llamo Yufueno Chile Mamane. Antes nosotros cortábamos con lata, con cuchillo, y amarrábamos las cuatro patas con un sol, o sea, con su guilla. Entonces, porque antes no se encontraba nada, ni tijeras, nada, solamente había cuchillo y lata, con eso cortábamos. Ahora más allá estamos cortando con tijeras, para que haya más avance. Ahora el último estamos cortando con máquina, para que haya más fibra. Nada más en estos momentos que lo pueden decir. Para agregar valor a la fibra, se han mejorado los telares artesanales, lo cual permite, además de elaborar sus propias prendas de vestir, generar ingresos con la venta de sus productos para las mujeres de Sunimarca. Antes, cada uno de los dueños hacía su quesito en la casa nomás. Después le hemos motivado que hemos juntado la leche, y después de juntar la leche, hemos elaborado aquí. Nuestra plantita trabajando ahora, ahora en mí mismo, ha mejorado. Nuestra propinita también ha aumentado, y la comunidad también tiene mayor ingreso, porque los quesos ya hemos mejorado en elaborar. Además, se están dando cambios a nivel de mentalidad y de actitud. Se está fortaleciendo la capacidad y la calidad humana, mediante la articulación de los saberes tradicionales y los saberes nuevos. Y sus habitantes asumen cada vez más el importante rol protagónico, de ser los transformadores de sus vidas, la de sus familias y la de su comunidad. Situación que se transmite y se comparte con las comunidades aledañas, convirtiéndose esta en una semilla de esperanza para las comunidades rurales de los Andes. Muy bien, hemos visto entonces a esa comunidad, pero como te dije, que te enfoques, ¿sí? En el ambiente, en el paisaje y en las actividades, ¿sí? Que realizan los pobladores. El paisaje rural. El paisaje rural, entonces, está compuesto principalmente por abundante vegetación, ¿sí? Ahí tenemos un paisaje rural. Este es el Valle de Majes de Arequipa, ¿sí? Dice, ¿sí? Abundante vegetación, ríos, cordilleras, etc. Las personas que lo habitan suelen dedicarse, ¿qué hemos visto? ¿A qué se dedican en el video? ¿Sí? Hacer queso, hacer la agricultura en el campo, la ganadería, atrasquilar la lana de las alpacas, ¿sí? De las llamas, ¿sí? Las personas que lo habitan suelen indicarse la agricultura, pesca o crianza de un animal y es importante no contaminarlo. Ese es el paisaje rural, entonces. Muy bien. Bien, vamos a observar un paisaje rural de la costa. A nivel de todo nuestro territorio nacional, el Perú es riquísimo, ¿sí? En paisajes naturales y climas. Tenemos muchos climas en nuestra gran nación, que es Perú. Acá tenemos un valle. Mayormente en las costas hay valles, ¿sí? Esto es un paisaje rural. Mira, vemos sus montañas, ¿sí? Sus cerros verdecitos, sus áreas de cultivo, sus casitas, ¿no? Y por ahí también debe estar pasando un río porque es lo que les ayuda en la agricultura. Continuamos. Paisaje rural de la sierra. Es lo que hemos visto, ¿no es cierto? Tú has visto sus casitas de barro, sus techos de paja, ajá, y su ganado. Muy bien, miren acá. Mayormente en la sierra llueve bastante. Y sobre todo en el Cusco y en los valles así de la sierra también, valle de Quillabamba, ¿sí? Hay bastante humedad y llueve. Y los cerros casi todo el tiempo están así de verdes, fíjate, ¿sí? Y sus animalitos tienen siempre vegetación fresca y verde para alimentarse. Este es un paisaje rural de la sierra. Continuamos. Un paisaje rural de la selva. Igual acá, como puedes observar, ¿sí? Su superficie es todo verde. Sus árboles, ¿sí? Están en todo su entorno de sus casas. Estas son sus casitas. Pero miren acá, estoy señalando. Hay un espacio, ¿sí? Hay un espacio, ¿sí? Del suelo, de la superficie, ¿sí? Al piso donde inician sus chozas. Ellos son, ¿sí? Su estilo de hacer sus casas. Es un clima tropical, cálido, en la región selva. Entonces, estamos conociendo un paisaje rural de la selva. Muy bien. Nosotros debemos cuidar todos estos paisajes. Debemos tener mucho, mucho cuidado. ¿Sí? ¿Cómo debemos cuidar el paisaje rural, profesora? ¿Sí? Empezamos. Primero, ¿sí? Debemos respetar la vida de todos los animales silvestres. ¿Recuerdas que hemos hecho la extinción de algunos animales en el Perú? ¿Sí? Eso es lo que mantiene, ¿sí? El nivel ecológico, ¿sí? En esa naturaleza donde ellos están, ¿sí? En sus campos rurales. Por ejemplo, acá tenemos vicuñas, ¿sí? Tenemos también los cóndor que son casados, ¿sí? Como que fueran trofeos y han estado también en peligro de extinción. Nuestro cóndor que tenemos nosotros también aquí en Arequipa, en el Cañón del Colca, ¿no? Y en las alturas detrás del Misti también tenemos las Pampas Cañaguas, donde hay hermosas vicuñas. Y cabe resaltar que su lana es muy cotizada a nivel mundial, muy fina, y es por eso que los cazan indiscriminadamente. Entonces, debemos respetar esa vida para que se mantenga, ¿sí? Un paisaje rural también acompañado de sus habitantes, que son estos animales silvestres. Cuidado del paisaje rural. Seguimos. No ensuciar los ríos ni los caminos. Miren acá, miren aquí los caballitos. Están, ¿no? Pastando. Y veamos toda la contaminación, vean, toda la contaminación de este río. ¿Eso estará correcto? No estamos cuidando tampoco nuestros paisajes rurales, ¿sí? Plásticos, ¿no? De botellas, cartones, maderas, ¿sí? Latas de leche, de atún. Esto no es un basurado, ¿sí? Va a comenzar a envenenar. Bueno, en este río ya no debe haber nada de pez. Igual nuestro río Chili, a mí me cuentan, bueno, aquellos años que teníamos truchas, camarones, en nuestro río Chili, de acá del Puente Chilina. Ahora no hay nada. Todo es un agua turbia porque lo hemos contaminado. Lo hemos cuidado, ¿no? Ese río tan bonito que es de nuestra naturaleza. No lo hemos cuidado. Entonces debemos cuidar, ¿sí? Los ríos y los caminos también. Debemos, también para que se mantengan con más tiempo de productividad y fertilidad nuestras tierras de las zonas rurales, debemos usar, ¿sí? ¿Qué dice? Abonos naturales en la agricultura. Acá, por ejemplo, están usando un abono natural, que es el guano, ¿sí? El mismo guano lo están abonando para que tenga nutrientes este campo, este área verde de agricultura. También así se debe cuidar, ¿sí? El paisaje rural. ¿Qué más? Ah, debemos evitar quemar hojas o hacer fogatas. Imagínate si estás en un bosque, en un sitio donde hay bastante vegetación. Si haces mal uso de quemar hojitas o hacer fogatas indiscriminadamente, podemos causar un incendio forestal y perder muchas plantas, vegetación, área verde, ¿no es cierto? Ya hemos aprendido que las plantitas son el pulmón del mundo, ¿no? Lo que nos da oxígeno. Por eso debemos evitar hacer estas cosas. A ver, en el video hemos visto, ¿sí? Nuevamente recalcamos actividades que se realizan en la zona rural, más no en la zona urbana. Nosotros vivimos en la zona urbana, ¿sí? Pero ellos viven en la zona rural. Como puedes ver el campo, los cerros, ¿sí? ¿Qué actividades? La ganadería, ¿no es cierto? Mira esas preciosas vacas donde este señor le ha sacado, le ha ordeñado la leche. Y la leche nosotros la consumimos por muchos derivados también que hemos aprendido, ¿no? Queso, yogur, ¿no es cierto? La nata, la mantequilla, ¿sí? Muchas cositas que nos provee la vaca. Entonces, las actividades en la zona rural es la ganadería, también la agricultura. Si en estos tiempos que estamos pasando, gracias a Dios, los campos siguen produciendo. Si seguimos alimentándonos, ¿no es cierto? Seguimos proveyéndonos de verduras. Muy bien, entonces, estas actividades también de la agricultura se realizan en la zona rural. También tenemos la pesca. Miren, esto no es en el mar, este es el lago Titicaca. Vemos esas mujeres, ¿sí? Mira con sus polleras, están sacando, ¿sí? Peces del lago Titicaca. Tenemos la gran trucha, que es, ¿sí? El pez más consumido en esa zona, que es Puno. No, la trucha, ¿no? Del lago Titicaca. Ellos, en las zonas rurales, también se realiza la actividad de la pesca, también, ¿no? Muy bien, muy bien, mis campeones. Eso es todo. Hemos aprendido, ¿sí? Sobre las zonas rurales. Será hasta la próxima. Eso es todo. ¡Hasta la próxima!